Los dos planetas gigantes del sistema solar Júpiter y Saturno estarán muy cerca entre sí para nuestra perspectiva desde la Tierra antes del amanecer en toda esta semana, ofreciendo vistas espectaculares para los noctámbulos o madrugadores en estos días de confinamiento. Dichos planetas tuvieron un encuentro cercano ya en la madrugada del lunes 18 de mayo, cuando su separación fue solo de unos 4.7 grados. Como referencia, el puño cerrado con el brazo extendido mide unos 10 grados de ancho. Pero el dúo cósmico seguirá unido durante el resto del mes, y puedes atraparlos juntos en las horas comprendidas entre la medianoche y el amanecer. Para ver el espectáculo del cielo, todo lo que necesitas son tus ojos. Los planetas pueden ser vistos a simple vista. Solo debes encontrar un poco de espacio al aire libre y una vista clara del horizonte sureste. Lo bueno es que esta actividad es realizable para todos, incluso si no puedes salir de casa debido a las restricciones de la cuarentena. Tal vez puedas tener una buena vista desde el patio de tu casa o tal vez desde la ventana de un apartamento. Júpiter aparecerá en la constelación de Sagitario, el arquero, brillando en magnitud menos 2.5. Para que tengas una idea de que tan bien puede verse Júpiter, aquí está una pequeña tabla comparativa de magnitudes. El planeta Venus, que es claramente visible a simple vista como el objeto más brillante del cielo, tiene una magnitud de aproximadamente menos 4.5. Júpiter estará muy cerca de ese valor con una magnitud de menos 2.5. Y como otro ejemplo tenemos a la Luna, que ronda una magnitud de aproximadamente menos 12.5. Mientras el valor sea más bajo, o sea en negativo, será un objeto más visible. El objeto más visible desde nuestro planeta claramente es el Sol, y este tiene una magnitud de menos 27. En cambio, un objeto que no sea para nada visible a simple vista, sería un objeto con valor positivo. Por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, que tiene un valor superior a más 30. Mientras tanto, Saturno estará justo a la izquierda de Júpiter, brillando en magnitud 0.3 en la constelación de Capricornio. Los planetas estarán demasiado espaciados para caber en la vista de un telescopio, pero puedes verlos cómodamente a simple vista o con la ayuda de unos binoculares. Bien, acá estamos en TheSkyLive. Esta página la hemos usado para, por ejemplo, identificar dónde están los cometas. Lo habíamos usado, creo que en un video del cometa Swan, para poder saber exactamente dónde localizarlo. Es muy útil esta página. Yo siempre se las dejo cuando utilizo esto en algún video. Se lo dejo en la descripción del video para que ustedes puedan acceder. Está muy bueno porque te dice los datos específicos de Júpiter, por ejemplo, acá en este momento. Esto está seleccionado en Buenos Aires, la ubicación. Buenos Aires, Argentina. Y acá están los datos. En este momento está por debajo del horizonte. Ahora vamos a ver cuándo es que se puede ver, por ejemplo, desde Argentina. También vamos a ver algunos ejemplos más de algunos países. Obviamente no puedo poner los ejemplos de todos los países. Sé que nos pueden ver de diferentes partes de Latinoamérica, de España. Así que son muchos países. Y bueno, yo les dejo la herramienta para que ustedes lo hagan con su propia localización. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Buenos Aires en este momento. Ahí está la ascensión recta, la declinación. Va a estar en Sagitario. Y tiene una magnitud, como decíamos, de menos 2.49. Casi menos 2.5. Está, en este momento, como les decía, está por debajo del horizonte. Porque va a salir a la vista, creo que decía por acá abajo. Más abajo todavía. Acá. Va a subir hacia, o sea, por encima del horizonte a las 10 de la noche. Esto en horario de Buenos Aires, Argentina. Va a tener su altura máxima de 76.3 grados casi a las 5 de la mañana. Y se va a bajar, o sea, va a bajar y va a salir de nuestra vista a las 12 del mediodía. Así que va a estar desde las 10 de la noche. La mejor hora va a ser a las 5 de la mañana. Porque está en el punto más alto del cielo. Hasta el mediodía. Todo este tiempo va a estar a la vista Júpiter y también Saturno. De más datos. Ahí están. Bueno, estos datos son de... Creo que es del brillo. Sí, brillo de Júpiter a lo largo de los años. ¿Qué más hay? También acá tenemos las distancias. En este momento está a unos 4.5 unidades astronómicas. Me pareció ver. Acá estamos mayo. Ahí arriba a la derecha de la gráfica aparece la fecha. Ahí justo había quedado en 19 de mayo. Bueno, más o menos 15 de mayo. Está a 4.6 unidades astronómicas de la Tierra. Ahí se va a ir acercando en julio. Va a ser el punto más cercano. 16 de julio más o menos. A 4.1 unidades astronómicas. Después va a ir subiendo y bajando la distancia. En el correo de los años. Y acá está el mapa. ¿De dónde puede estar? Ah, le voy a mostrar exactamente. Miren. Este mapa muestra exactamente dónde está. En este momento que estoy grabando el video. También le voy a dejar el enlace a esto. Porque les va a servir para ver exactamente dónde está. Podemos ver ahí el horizonte. Y vemos que acá abajo, por debajo del horizonte en este momento, está Saturno y Júpiter. Esto nos va a ayudar para cuando sean después de las 10 de la noche. Por ejemplo, en este ejemplo de Argentina. Vamos a ver que Saturno y Júpiter van a estar por encima del horizonte. Y vamos a tener la referencia de estrellas. Dónde va a estar la luna. Por ejemplo, en este momento ahí está el sol. Había visto la luna acá. Acá está la luna. Para que tengan referencia con otras estrellas. La luna. Más o menos dónde va a estar la ubicación de Saturno y Júpiter. Esto es bastante... Está bastante buena esta herramienta también para... Para poder tener una idea de dónde estará Saturno y Júpiter en ese momento. Después, teníamos un ejemplo más acá que había buscado. Ciudad de México. Ciudad de México, por ejemplo. Ahí está la sección recta, la declinación. Va a estar también en Sagitario, obviamente, a 2.5 de magnitud. Está por debajo del horizonte en este momento también. Pero, en México, no va a ser a las 10 de la noche que va a subir. Sino a las 0.15. Así que estén atentos. 0.15. También va a ser cerca de las 5 de la mañana. Casi las 6. El momento que esté en la altitud máxima. Y va a desaparecer de nuestra vista a las 11 de la mañana. Esto en horario de México. Ciudad de México. Podría hacer otro ejemplo. Por ejemplo, podría hacer con España. Vamos a poner acá en Cambio. Le damos clic. Y podemos elegir una ubicación diferente. Por ejemplo, acá vamos a poner Madrid. España. Le damos enviar. Vamos a ver en qué horario. En España, que hay bastante diferencia horaria con acá, con Sudamérica. No sé qué horario les va a tocar a ustedes en España. Vamos a ver. En España, bueno, a la 1.35. Sí, unas cuantas horas después. Después, recuerden que en Argentina era a las 10 de la noche, perdón. A la 1.35 de la madrugada sale Júpiter por encima del horizonte. A las 6.21 va a estar en el punto más alto del cielo. Y a las 11 de la mañana va a dejar de verse entonces Júpiter. Para que tengan una idea también ustedes. Después acá tienen el mapa. Esto no sé si se puede cambiar. Está para México. Justo en este momento. No sé si se puede cambiar directamente acá. Sí, se puede cambiar acá. A ver, por ejemplo. Argentina. Vamos a poner Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Enviar. Ahora está cargando el mapa. Esto también se lo voy a dejar. Les voy a dejar el enlace para que puedan ver los datos. Y el enlace a este mapa celeste para que puedan ver dónde está exactamente Saturno y Júpiter. No los estoy viendo en este momento dónde están. La luna está por debajo del horizonte también. ¿Dónde está Saturno y Júpiter? No los logro ver. Sabemos que está por debajo del horizonte. Pero no los vemos. Porque al estar por debajo se ve todo más borroso. Y es difícil encontrarlo, la verdad. Pero bueno. Me gustaría saber dónde están. Bueno, ya los pude encontrar. Me tuve que ayudar con esto. Acá pueden escribir el nombre de un planeta o algo. Nosotros lo estábamos buscando por esta zona y estaba bastante lejos. Miren, estaba... Hacia... Acá. A ver si... Acá están. Saturno y Júpiter. Están bastante lejos todavía del... Del horizonte. Están por debajo del horizonte. Y están bastante lejos. Lo pueden buscar, como les decía acá. Le ponen Saturno, por ejemplo. Y ahí te los encuentras directamente. Esto es con el mapa de Buenos Aires, Argentina. Esto es lo que se ve en este momento en el cielo. Ahí está el Sol, Mercurio, Venus. Las ubicaciones de cada uno. De los astros. Ahí la luna por debajo del horizonte también. Así que bueno. Es una herramienta que ayuda bastante. Después podemos... Como les decía acá. Si le dan clic acá donde dice Buenos Aires. Pueden ubicar la... O sea, pueden seleccionar otra ubicación. Y acá, en donde dice escribir el nombre de un objeto. Eligen el planeta que quieran. O la estrella. Y la va a localizar directamente en el mapa. Afortunadamente, el espectáculo empieza y continúa hasta bien entrada la noche. Y a medida que los planetas se elevan más alto en el cielo. Proporcionan una vista espectacular. Hasta que la creciente luz del amanecer los borre. Para obtener la mejor vista. Es recomendable darle a tus ojos unos 20 minutos para adaptarse a la oscuridad. Y también intentar alejarse lo más que se pueda de la luz artificial. Si tienes la oportunidad de hacerlo. Es común que los planetas y la luna se acerquen entre sí en el cielo nocturno. Porque todos viajan por el mismo camino aparente en el espacio. Llamado eclíptica. La eclíptica representa el plano del sistema solar. O la región en el espacio donde los planetas y la luna de la tierra orbitan. Nada más. No me quiero extender mucho más para no aburrirlos. Espero que tengan suerte. Y sobre todo buen clima en donde se encuentren. Y puedan disfrutar de poder ver a dos de los más interesantes planetas. Que tenemos aquí en nuestro sistema solar. Que tengan buena noche. Y nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!